Bueno, para la siguiente canción se va a subir a cantar conmigo a Ale González, que ya es una veterana de esto. Buenas noches. Bueno, como esto ya se está acabando, ya está llegando el fin de temporada, pues a mí no se me ha ocurrido mejor manera de acabar que como empecé, yo la primera vez que me subí a este escenario pues fue de la mano de Adriana Moraquez, que me sacó a cantar una canción suya, y bueno, de eso hace ya un añito y medio, y pues creo que una de las mejores formas que pueda haber de acabar esto es de la misma manera, y por eso vamos a hacer una versión de una canción suya, que bueno, a las dos nos gusta mucho cantarla, estamos todo el día cantándola, y bueno, se llama Todo Escalofríos, ella es Adriana Moraquez y ella es Ale González, y una. ¿Qué pasa? La tarde empieza a ser como imaginé tú descansando abatida entre mis redes hoy pensaba en cómo hacerte arder y me quedé mirándote. A escondidas. No sabes cuánto recreé esta escena tú escondida en tu trinchera para resistir a disparos que no di. Quédate y endulzame Madrid. Ofréceme un bis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!